Bueno, pues aquí estamos con otro video más y en la hora de los preparos de los tamalitos. Hola chicas. Hola. Pues aquí estamos ya, ¿verdad? Mi mamá ya está preparando ya los tamalitos, ahorita está haciendo el procedimiento de... ¿Qué le he hecho ahorita, mami? Azúcar. Azúcar, la sal. Azúcar, patita. Azúcar, sal, ¿y qué más? Aceite. El toque de sal. Margarina, leche también, pero usted quizás aceite le va a echar. Anda allá arriba a sus mamás. Pero se puede también, va. No tiene, ¿eh? Le echó aceite. ¡Nelly! Delicioso. Allá arriba está una bolsa de aceite en Atraela. ¿Y ustedes van a hacer tamales, bello? Es que estas bichas han quedado sin ganas por la comilona de sandía. Andan sin ánimo ahorita. Le echó una bolsa de aceite en el alcalde. Para todo aquello que van a desgustar, que nosotros estamos desgustando. Aunque no nos va a alcanzar para todo porque... Al que sea una mordillita cada uno. Un pedacito cada uno, es. Y los peces van a dar a las vacas. ¿Los vas a dar a las vacas? Estas mías lo que está. Y déjenme que dejar bolados. Se las van a dar a las vacas. Déjenme eso ahí. A las vacas. Se las van a dar a las vacas, dicen. aquí están esos están esperando los tamales ya, ya van a estar bien no voy a estar la chica es rebelde o como ah, la chica es S.B. ¿qué es eso? ¿cómo debería haber ganado? ¿ah? todos están bien en silencio porque el reto que les tocó les tocó muy duro está triste amor está triste pero usted ganó usted ganó el reto entonces llevo el primer lugar tiene que estar feliz de la vida por eso anda contento porque dije que iba a comprar una pupusita hoy en la tarde con un refresquito y no nos va a invitar no va a invitar al grupo va pues y ustedes porque se aman pues estas grabaciones ahí tienen bajo y porque se aman ustedes dos pues alicueta a la pobre bichita y porque lo aman pues el chucho ahí no quiere comer el elote el elote molido a dulce ¿qué pasa? voy enamorada de la dulce saluditos para la dulce vaya hasta Honduras hasta Estados Unidos pero es nación mister en Honduras ella es hondureña pero está allá en Estados Unidos vaya y entonces saluditos para dulce con los retos muy bonito bailó la chica ¿verdad? sí quiere ser otro también pero más después mucha que con gran energía ustedes están grabando ¿verdad? estas sandías ¿qué energías? sí las sandías las sandías las ha dejado así todas surundas vaya pues Laura hable amor ahí unas palabritas para todos los suscriptores saluditos para todos los que los van a ver es ahí ¿verdad? y saluditos para usted que es bien seria dicen los suscriptores seria sí que no habla casi en el canal dice yo no soy seria va entonces hable pues algo ¿y qué quiere que les cuente? pues contaron nuestra historia ¿cómo naciste? ¿cómo te fue allá de San Salvador? ¿cómo me fue San Salvador? pues me fue bien no hija cuando naciste estoy preguntando no hija me está preguntando ¿cómo me fue San Salvador? yo creo que aburrido porque dejó de encerrado ay si usted no es como aquí va en el campo que uno anda donde quiera si va al monte o va a traer algo o va a recortar mango va a cortar y cambia ya porque ahí es todo encerrado a tres leñas ¿y cuándo vamos a ir a tres leñas? a rato cuando los inviten no pero nosotros tenemos que hacer para ir a tres leñas con todo y machete le vamos a ir allá a traer leñas para que nadie no se si y usted que va a llevar Corvo Corvo más bonito Corvo más bonito a mí me gusta cocina eléctrica y usted va a llevar lazo Laura ¿ah? usted va a llevar lazo ¿lazo? si para traer tres leñas una cinta y un lazo yo porque Kimbich me dijo que tenía cocina eléctrica cocina eléctrica decirle que tiene la buena yo Kimbich me dijo yo no y usted no va a ir a cuidarnos allá al monte ¿quiere que la vaya a cuidar? por eso no voy a la manteiga porque le veo miedo una culebra una culebra ay no una vez me salió una gran culebra yo iba caminando por un caminito así y depresto me sale la gran animal ay no ¿qué es que todo le tiene miedo? ¿por eso no? ya estaba gruesa ahora como hay unas así de carita ¿a dónde? de esas ¿cómo le llaman a esas? ¿mazacuato? ¿no? este anda peleando por el plátano Dios guarde mucho bueno y aquí está mi mamá que ya ahorita este va a terminar de hacer el preparo de los tamalitos así que hagan cola o hagan una rueda pues como no hay crema ni mantequilla de aceite para que queden un poquito más si aunque quedan más ricos con margarina ¿verdad? quedan más ricos con margarina pero esto sí es sabroso también un plátano 1,12 este es puro mono que Dios guarde ha de tener bastante potasio en los huesos este para que queden un poquito para aquellos que no sabían lo que son los letitos de elote pues son tamalitos de elote tamalitos de elote comprendan porque de la comida de sandía quedó hasta ando toda bola comprendanme vean de otros países cómo se comen los tamalitos aquí en el Chaltamorca cómo los hacemos cómo los preparamos y todo eso de todos los países es que ya tenía tiempo de no grabar y pues se me ha olvidado y se me traba la lengua muy dulce le va a quedar ya la corrí a los del restaurante no está bueno va a quedar rico hazme la siguiente empleada aquí en el Salvador aquí en el Salvador primero se preparan los tamales bueno las mujeres son las que los preparan al fin de tanto que terminamos con comernos al final muchacha le va a cantar el gallo allá atrás miren descollar de cola en este momento las chicas van a hacer un tamal para que la hoja no quede metida la van a hacer aquí porque si ustedes dejan la hoja aquí el tamal le va a quedar metido eso entonces le van a hacer aquí que feo se ríen muchas y ahí está el tamalito verdad miren la patria no yo porque este lo tenía vaya voy a hacer todo para que en el fin y eso me pongo Biden miren Vivian ya hizo el tamal ve vaya miren patria hizo su tamalito mi abuela es mi contado vamos 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 chicas voy a pedir una cuchara grande para bueno mira no lloro mira no lloro mira no lloro no lloro no lloro no lloro no lloro me acabé vivian aquí tiene una cuchara ay ya cucharada la cuchara vaya vivian ya lo hizo otro vivian yo puedo hacer tamales vos puedes hacer uno ya me fui a bañar ya me fui a bañar el chubalcuna anda bien bañadito con el lavado siguieron la hora ya ahí está ya lo hizo lo hizo bien si bueno pues muchachos nos despedimos de este video va a ir saludando a toda la gente que nos ve saludo digan bye hola mis amigos nosotros somos esta hora la invitación para que descargue la aplicación en play store donde podrán disfrutar nuestros contenidos nuestras publicaciones y todos nuestros videos que tengan que ver con el canal y lo importante es suscribirte y el salvador se les despide con chica